Seguimos en YouNoTePierdasNada, ese colega que se vino arriba con el ajedrez después de ver Gambito de Dama y se le pasó cuando le ganaron por internet cuatro niños de nueve años en Europa FM. Y ahora un aplauso para las cositas random de Lorena Castelli. Aplaudiéndome yo mucho antes de que tú me des paso. Rápido, rápido, rápido. Oye, estamos hablando de Gambito de Dama y estaba leyendo que ya sabéis que ahora han decretado ya que hay que ponerse la mascarilla incluso para irse un poquito a la playa. Y esta mañana estaba leyendo con el hashtag este de Feliz Miércoles que sabéis que me encanta. Ahí no te lo pierdes. Pues es que desde que me preguntasteis qué es lo que sube la gente ya me he hecho como adicta a ese hashtag. Pero hay otro hashtag que han hecho que se llama NoMascarillaAlAireLibre que yo he dicho. Mira gente, si han dicho que hay que ponerse mascarilla y que ponerse mascarilla total, ¿qué más te dará? Es verdad que en la playa va a ser un poco raro, ¿no? Ponerse a tomar el show con mascarilla. Y que con un hashtag tampoco vas a convencer a nadie. Bueno, pero no te creas, ¿eh? Porque mira, tendencias, te lo voy a leer porque alguna... NoMascarillaAlAireLibre es el hashtag. Y entonces había algunos que decían, no es obligatorio para hacer deporte, pero claro, si tú estás jugando al ajedrez, ¿sabes que hay como estas zonas que han habilitado ahora que hay peñas jugando en estos banquitos de piedra? Para jugar al ajedrez, ¿el ajedrez es deporte? ¿Hay que ponerse mascarilla? Hay un debate ahí, ¿eh? No se sabe. Bueno, yo la verdad que no me molesta. Sí, yo creo que a los niños que juegan al ajedrez le dicen, es deporte también. Es deporte, sí. Debería ser deporte. Es que es deporte. De hecho, hace poco vimos un vídeo de un deporte que combina el boxeo y el ajedrez. Y entonces es boxeo, cierto tiempo, y luego no hasta que haya cao, claro, chess boxing. ¿Ah, lo conoces? Lo vi alguna vez, no sé, en algún momento de la vida. Típico deporte que se inventa para rellenar el final de las noticias de Antena 3, ¿no? Y una nueva modalidad. Pues yo vi vídeos y dije, me iba a gilipollez. Bueno, sí, no, la verdad. No, la verdad. Me iba a gilipollez. No le vi el sentido. Bueno, estoy muy indignada con los planes de Semana Santa porque ya sabéis que, claro, hay cierre perimetral, pues hay que quedarse en Madrid, pues hay que quedarse en Madrid. Si no tienes ninguna cosa que te permita viajar o que tengas que viajar por algo… Con la inquieta que tú eres. Pues sí, la verdad. Pero bueno, yo ya estuve trabajando la semana pasada en un sitio y yo ya, bueno, pues me tengo que quedar aquí. No pasa nada, que también descansar está muy bien. He estado mirando, me sabe muy mal no buscar planes de otros sitios, pero he mirado así como un poco por encima qué podría hacer en Madrid, ¿no? Y hay cosas que no me han quedado muy claro porque dice, conoce los pueblos de las afueras de Madrid. Eso es un clásico. Sí, pero claro. A zonas de arriba. ¿Hasta dónde podemos salir de Madrid? Un trago de los olla. Que por ejemplo, Chinchón podríamos visitarlo si estamos aquí. Sí, sí. Chinchón es Madrid. Chinchón es un clásico. Chinchón es Madrid. O sea, que entonces podríamos ir a hacer senderismo por la sierra. Todo esto que hubo en un principio que nos dijeron que no, que era mejor que no. Pero claro, la historia es, si vamos por la sierra a pasear por caminos rurales, también es necesario ponerse la mascarilla. Correcto. O sea, porque la gente se está pensando, que he leído mucha cosa, que si tú vas al aire libre… No, hombre, no, porque no te vas a ir a un pueblo así de pequeño de 150 habitantes a contaminarles tú con tu aliento de mierda, que vienes de la ciudad toda contaminada. Hombre, no, no. Que la gente también dice, estoy aquí en el aire libre. Sí, cariño, pero tú vienes podrida, que vienes del centro, ¿sabes? ¿Han hecho ya una… ¿Es de claro? Hay que también un poco… Una cartilla de dominguero que te va enseñando en Chinchón… Te va enseñando todo lo… Rascafría, tachao. Oye, pero sí que es verdad que salió la noticia del pasaporte europeo, que si tú ya tienes la vacuna, que eso me pareció interesante, no sé si realmente se va a llevar a cabo, pero debería también haber un pasaporte… Si tienes la vacuna, ya puedes viajar. …para los pueblos de Chinchón y la sierra, ¿no? Sí, hombre, pues desde luego la gente de Chinchón no merece que vayamos ahora, no sé cuántas personas, a dar el coñazo a Chinchón. Bueno, yo creo que hay que visitar… Yo creo que ya que estamos aquí en Madrid, una cosa que hay que hacer, ya que tenemos la suerte de que aquí nosotros tenemos la restauración abierta, es visitar tus bares de confianza, para que no cierren. Bares de confianza, el ideal, el ideal bar, el ideal bar que yo hago un binguito, un binguito clásico para dar la bienvenida a la semana, un binguito clásico, me encanta. Bueno, total, visitar las Pedanías de Madrid, que son pueblos que están ahí, que en la sierra no les hemos dado mucho cariño, ni en el sur de Madrid, aquí en el sur de Madrid, eso es una canción de Rezaclet J con de la Osa, Raíces, te la recomiendo. Sí, Morata de Tajuña, todo, porque esos pueblos no los hemos visitado tanto como deberíamos este invierno y tienen que hacer un poquito de cash también, que tienen que vivir. Bueno, nos recomiendan también, ¿te apetece ir al cine? El otro día, ya lo dije, Quique Peinado dijo, un compañero mío de Zapeando, que fue al cine con los niños y dijo, no me extraña que la cultura sea segura porque no hay nadie, no hay nadie en los cines, es verdad que estamos llenando mucho los teatros, que está muy bien, porque la gente está empezando a tirar el teatro, a nosotros no viene bien. Entre cine y teatro elegís teatro. Mucho mejor teatro. Mucho mejor ver comedia. Vale. Claro, es que aquí tres personas que se dedican a la comedia. Pero teatro no obras de teatro, no os paséis. Lo nuestro. Cosa ligera. Comedia. Bueno, hay algún bolito que queráis promocionar. No, porque los tenemos todos llenos. ¿Ah, sí? Oye, pero qué maravilla, ¿no? A mí los domingos me cuesta, pero… Bueno, pero bueno, está muy bien. Está bastante bien. Pero recomendamos desde aquí que vayan a los teatros y que también a los cines. Es verdad, es verdad. Es que cada vez que no van a quedar menos cines, también es un plan guay. Teatro infantil también, que el otro día me invitaron a una obra que la verdad que estaba muy divertida, cositas para hacer con los niños. Que hay gente que de repente se cree que no se tiene que salir de tu ciudad y en tu ciudad seguramente hay un montón de posibilidades que te van a molar. Claro. Esto me recuerda muchísimo, Ángel y Raúl, a la agendita de Cositas Random. Alguna vez, esto es una agenda que yo tenía cuando presentaba a Dani Mate en este programa de los Chino Javos de Soma Santuíguos, que era una agenda que yo recomendaba planes para hacer y la verdad que había alguna vez que, a lo mejor por lo que sea, recomendaba algún plan que había pasado ya. Que ya había pasado. Que ya no se podía hacer. Ya había pasado. Me está diciendo por el pinganillo, Ángel, que muchas veces los planes te los inventaba. Bueno, algún plan, hijo. Porque también había… Es que también había ciudades que no tenían nada y yo tenía… Claro, es que ¿qué hacemos? Y como no hay nada, pues te lo invento. Bueno, y también había alguna ciudad que yo le di la vida, ¿eh? Porque, por ejemplo, había alguna vez en Ciudad Real que no había nada que hacer y yo me inventaba algún ciudad. Y decía, abiertas las pistas de esquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Oye, más cosas que he estado leyendo, así en plan motivacional y noticias curiosas. He dicho, ¿por qué no les ilustras un rato con tu sabiduría? Por favor. Copiada. Alúmbranos. Alúmbranos. Bueno, pues resulta que la Semana Santa, para quien no lo sepa, obviamente es una tradición católica, ya sabéis que es la resurrección de Jesucristo. Ayer en Zapeando estábamos hablando de películas que han puesto cien mil veces. Uf. ¿Y cien mil veces? O sea, ¿la de los diez mandamientos de Charlton Heston, que abre los mares de las aguas, ¿la van a poner otra vez? Pues espero que sí, la verdad. Seguramente, claro. Seguramente, claro. Es la celebración más importante de la Semana Santa porque se recuerda la resurrección de Jesús. Y que de hecho, durante los tres primeros siglos de la fe era la única fiesta que se celebraba esta. Bueno, pues es muy fuerte porque ya sabéis que a veces la Semana Santa yo siempre lo pregunto porque digo, ¿en qué días cae? Sabéis que cada año cae como un día así. Sí. Y yo esto, siendo, bueno, habiendo sido yo una persona que se ha criado en colegios de monjas y habiéndose una persona que yo ha confirmado su fe, o sea, yo me hice el bautizo, la comunión, la confirmación… Confirmación. Confirmación. Yo también. Y ya está, ¿no? Las tres cosas. Yo también la trago más. Sois un ejemplo. Yo tengo esos… Sí, ¿verdad? Esos tres sacramentos. Somos un ejemplo de personas ex-católicas, ¿no? Porque luego, al final, tú vas a la iglesia… Yo iba cada año con mi madre con la palma, a bendecir la palma, Santa Gema. Y yo, mira, con la palma, con el gorro, con la rama del olivo… Yo con toda la producción, toda la producción la llevaba. Bueno, pues resulta que cuando sabemos qué es la Semana Santa, esto varía por la luna llena. ¿Lo sabíais esto? Yo no sabía. Pues la luna llena es la que marca… Pero la luna llena no lo desconocía. Mira, la Semana Santa se celebra el primer domingo de la luna llena después del quinocio… De quinocio… De quinocio… Primaveral, ¿vale? Quiere decir… Y yo, cuando lo leí anoche, me fijé porque dije, ostras, claro, es que la luna llena fue el 28 de marzo. O sea, fue este domingo. Sí. Por lo tanto, justo empieza la Semana Santa. Por lo tanto, esta semana cae en abril a veces la Semana Santa. Es verdad que nos cae la última de marzo. Y esto la gente está diciendo… ¿A mí qué me importa? ¿Pero usted quién es? Chicos, pues culturízate, ¿eh? Porque ahora ya sabes cuándo cae la Semana Santa. Muy bien dicho. Yo, que por ejemplo, soy muy de enseñar el culo a la luna, que ya sabéis que cuando hay luna llena… ¿Se enseña el culo? Sí, esto es un ritual que se hace… ¿Pero cómo, cómo? A ver, ¿cómo? No, no, no. Se enseña la luna llena y entonces tú te coges unos billets y entonces le enseñas a la luna llena y le haces… ¡Trasca, trascas, trascas, trascas! ¡Poner dinero! ¡Poner dinero! ¡Hombre, que no! Yo enseño el culo porque a mí en mi terraza no me veía… ¿Pero que te pones con el ano mirando a la luna? Con el ano mirando a la luna y si puedes, ser abierto mejor para que canalice la energía directamente desde tu cuerpo hasta la luna. ¡Esteado enamorado de la luna! Oye, pero escúchame, que no lo sabéis… Mira, luna llena, voy a ponerlo ritual… Lorena, ¿qué se consigue con esto? Hacer un calvo y dinero. Oye… ¿De qué se consigue? Pues a mí… Esto está con un espaldro. Mira, ritual para atraer la abundancia en luna llena… ¿Pero a ti te ha funcionado? ¿Eh? Pues a mí, de momento, dinero no me falta. O sea, que… Que puedo decir que me siento afortunada. Que creas por eso. O sea, quiero decir, no es solamente dinero que me caiga del cielo, que yo también trabajo muchísimo, pero que no me falta trabajo. Que no quiero decir yo ahora que porque vayas a hacer esto, pues a la gente que no tenga trabajo, que lo sabe fatal, vayas a tenerlo. Pues oye, yo… Porque claro, no lo garantiza. Un consejo para todos los… Yo lo veo genial. Pero que por si acaso… Hacedlo, porque no está de más. Hacedlo. El ojete mirando a la luna. Y dinero. El ojete a la luna y os vais a forrar. Volvemos ahora con Lorena Castelli en un momento. Ah, ya. Pues te iba a decir cómo era tu igual. Seguimos en You. No te pierdas nada. Ese yogur sin azúcar que te tomas porque eres muy sano y porque te equivocaste haciendo la compra de Vodafone. You en Europa FM. Y seguimos con Lorena Castell. Aquí estoy. Bueno, atención. Durante estos minutos musicales he estado buscando y fijaos lo que pone. Dice… Hay un cuento por ahí que dice que si en noche de luna llena le enseñas el culo a la luna con un billete no te faltará lo imprescindible para vivir. Dice… ¿Se imaginan los 6.200.000 parados enseñando el culo a la luna una noche de luna llena? A lo mejor nuestro gobierno, el FMI, el Banco Central Europeo y la canciller alemana al ver tanto calvo junto en un hilarante ataque de risa se apiadan de nosotros y por fin nos cambia la suerte. ¿Qué están queriendo decir que lo que yo he dicho es una tontería? Para nada. Tiene todo el sentido. Yo por si acaso lo voy a seguir haciendo. No todas las lunas llenas porque todo el día no tengo yo el culo para fiestas. Claro. Pero… Hay días que apetece más. Hosti. Hosti. Lo del culo y seguir el horóscopo a rajatabla… Bueno… Es imposible que te vaya mal. No, yo no lo sigo el horóscopo. Vas con ventaja. Pero el horóscopo me sigue a mí. Es que la coincidencia es que cuando yo leo el horóscopo coincide con lo que me está ocurriendo. Bueno, en fin, cosas mías. Luego, cosas que no quería decir bíblicas. Y es que hay muchas citas bíblicas que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No damos cuenta. Pero que estoy Lola Flore. Pero que estoy Lola Flore. Bueno, resulta que las que estamos utilizando en nuestro día a día. Y os lo voy a poner en práctica porque he flipado. Por ejemplo, Mateo 5,38. ¿Qué cita bíblica es esta? Hombre… Se encanta, ¿no? Es que se agobia, ¿no? Pues esto es una cosa que utilizamos mucho. Ojo por ojo, diente por diente. Y el mundo se quedará ciego. Pues esto es una cita bíblica. De hecho, es que hay muchísimas cosas que nosotros decimos en nuestro día a día. Que es que… O sea, que tiene la primera piedra el que esté libre de pecado. Y es que eso es verdad. Esta frase no me preguntéis por qué. Pero yo la uso bastante. Bueno, y la de ojo por ojo… Porque yo no soy vengativa. Ojo por ojo no es tu rollo. No soy muy vengativa. No eres vengativa, no. Es que Dios era bastante vengativo, eh. Dios era un poco… O te portabas bien o te ahogaba. Sí. En el Antiguo Testamento… Dios no se andaba con tonterías. En el Nuevo luego ya fue un poquito más benévolo, pero en el Antiguo… Venga, ¿tienes a sacrificarme a tu hijo ya cuando le iba a dar la puñala? Dice que no, hombre, que ya está. Era por los Loles. He visto que sí, que… ¡Piri, piri, piri, piri! Claro. ¡Tini, pini! Sale Dios con el ramo. Que no hace falta que lo mates. No. Bueno, más cosas. Dice, el que vive por la espalda muere por la espalda. También es de una cita de Mateo. Mateo 26, 52. Claro, el que va por detrás, ¿no? Ah, vale. El que vive todo el día criticando, al final a ti te van a rajar. Victoria. Victoria. Victoria tiene una cosa que vuelvo a decir. Victoria critica, pero critica a la cara. Critica en directo. Bueno, Lorena. No sabes muchas cosas. A la cámara, no a la cámara. A ver si cuando se va de aquí nos está haciendo un traje a todos. Victoria critica a la cámara. Pero de madera. Oye, por favor. No, me siento algo rígida hoy. Victoria critica a la cámara, eso es verdad. Eso sí. Vale, más cosas. Dice, poner palabras en boca de dos. Y esto, dice… ¿Eso cómo es? Pues poner palabras en boca de dos es como un poco mentir, ¿no? O sea, decirle a la gente de… Claro. Que este me ha dicho que… Este es el correveidile, el típico correveidile. O sea, Victoria me ha dicho que no sé qué… Victoria me dice, por ejemplo, no soporto a Ángel, no soy director, que me tiene negra. Y yo digo, de verdad, o sea, Ángel, es que te tiene atravesada. Porque es que… Y yo entonces ya añado más. El teléfono es cacharrado de la inquina. Claro. O sea, todo mal. Y esto va haciendo una bola, bola, bola. Se va haciendo una bola. Y al final… Por ejemplo, otra, a los Corintios, 1552. El pasaje de Jesucristo a los Corintios. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice… ¿Cómo? A los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La gente buena resucitará. Los que no, os pudriréis la miseria. No vais a resucitar. Porque él dijo que a los buenos se los llevaba con él, a los malos los borraba. Es más o menos la interpretación que yo hago de este tema… Sin ser yo interpretadora de la vida ni nada. Yo me los imaginaba como Aurín. Los corintios son Aurín. Oye, a ver, más cosas. Una más. Claro, es verdad que es Aurín. Resucitó a los buenos… Sí, los malos. Y los otros que… Yo, como sabéis que voy del lado de Blas y de Carlos… Bueno, también David. David también es muy lo más. No, Dani. Dani Fernández. Dani Fernández, David. Bueno. Resucitó a los corintios. De los que no te acuerdas, también el bueno. Había uno que se llamaba Toni, ¿no? ¿Verdad? No se llamaba Toni. Lorena, es que nos estás dando la razón. David y Álvaro. Cari, no pasa nada. David y Álvaro. Mira, yo voy a hacer como Mateo 27-24. Me lavo las manos. Lavarse las manos, ¿os acordáis? Poncio Pilato. Se lavó las manos. Se lavó las manos. Ahora todo el mundo se lava las manos. Y en Mateo también… Ahora ya todo… Era un precursor. Era un precursor de la COVID, ¿eh? Era giving our advice. Esto te van a dar ganas ahora, y no te lo digo de coña, porque seguramente… ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? Y ahora te voy a decir, yo no la tengo. Yo no tengo Biblia. Pero yo durante muchísimos años… ¿Hitoria tiene Biblia? Sí, sí, yo sí. ¿En serio? Pues mira, ¿sabes qué? Que en realidad yo durante muchos años he tenido Biblia en casa, porque era obligatorio, porque en mi colegio leíamos la Biblia todo el rato. Pero… Pero luego es verdad que mi tío tenía una costumbre que cada vez que iba al baño se llevaba la Biblia en casa de mi abuela. Y mi tío, mi tío Antonio, es un gran conocedor de la Biblia, pero que se sabe muchísimos pasajes. Hombre de cielo, pero ¿de qué manera se lo he aprendido? Pues bueno, pues da igual, porque es que se tira muchísimo rato en el baño. O sea, que luego no me extraña que tenga almorranas. Porque tanto rato en el baño, eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno. Estar sentado tanto rato, eso no es bueno, porque la sangre se queda ahí. Entonces, bueno, pues no lo recomiendo. Total, que os recomiendo que os leáis según San Lorenzo. San Lorenzo. Es una falta de respeto a la Biblia, yo creo. Hombre, a ver, es que… Bueno, que no, ¿por qué? La Biblia cuando quiere y cuando no tiene tiempo, que es muy larga. Bueno, entonces, ¿qué recomiendo? Tenía salmorranas. Oye, oye, por favor, por favor. Habíamos dicho que no más. Entonces, escuchadme, leeros, por favor, los pasajes a Mateo. Porque en Mateo, que son los más interesantes, también está lobos con piel de cordero. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esto también lo utilizamos. ¿Cuánta gente hay? Que van de buenecitos. Que son lobos con piel de cordero. Y bueno, con esto quiero terminar los pasajes bíblicos, porque creo que ya hemos dejado bastante en alto. Creo que a la gente le van a dar ganas de leerse estos pasajes de Mateo, porque seguramente muchos os vais a ver reconocidos. ¿Recomiendas Mateo? ¿Madre? De los evangelios. De los evangelios recomiendo Mateo. Mateo. Y luego hay una frase, ya sabéis, que siempre me gusta como la curiosidad de… Las personas más inteligentes tienden a hacer comentarios sarcásticos más rápido que quienes no son tan inteligentes. Y yo me he dado cuenta que yo, la verdad, que no soy nada sarcástica. Debo ser una lerda. La verdad. Luego, sin embargo, tengo muchos sarcásticos que son muy sarcásticos. De verdad, no me sale a mí el sarcasmo fácil. O sale el sarcasmo fácil. Tú no eres muy de sarcasmo, ¿no? No, no. Y soy como de un humor bastante básico. Pero también, gente que vale inteligente por ser muy sarcástica también da rabia. Sí. Todo el rato te hago un comentario sarcástico. Mi rollo ser sarcástico y la pereza. ¿Eh? Mi rollo ser sarcástico. Mi rollo ser sarcástico y aparte como gente un poco de estas que parece que van oliendo a mierda todo el día, ¿no? ¿Pero es como Alberto? ¿Te parece? Que no. Bueno, es una pasada sarcástica. Que es broma. Gloria, por favor. Mira, dice… Gloria, por favor. Dice… A ver quién dijo esta frase, es muy fuerte, ¿eh? Y la dijo hace no mucho. Todos quieren ir contigo en la limusina, pero lo más importante es tener con quién ir en el autobús cuando la limusina se estropee. Qué fuerte, claro. Ojo. Y debe ser alguien del siglo XXI, porque limusinas no había en la edad de Cristo. Qué maravillosa enseñanza. ¿Quién lo dijo? No lo sé. No tengo ni idea. Una señora muy importante que ha entrevistado a una pareja muy importante… Opera. Opera. Muy bien. Opera Weasley. Minipunto. Es muy fuerte, ¿no? Es que Opera es una diosa. Y luego, escúchame, hablando de diosas o no, resulta que he leído noticias muy fuertes. Sabéis que ahora, claro, hay hype de la Isla de las Tentaciones. Y, de hecho, ahora en A3Player, Cristina, la Pedro, ¿vale? Se va a ir a presentar un programa que se llama Love Island también, ¿vale? O sea, otra movida. Otra isla. No tiene nada que ver con el programa de la Isla de las Tentaciones, ¿eh? No tiene nada que ver. Es una isla de gente guapa ligando. Cinco solteras, ¿vale? Es en Neox, ¿eh? Me dicen. Y no tiene nada que ver. No, porque esto es como gente que va a enamorar. Esto es. Gente muy guapa en una isla, liándose entre… No tiene nada que ver. No tiene nada… No, pero… No, pero escúchame. Que no, que no tiene nada que ver porque son cinco solteras y cinco solteros. Pero aquí viene el bombazo. Que es que he leído que Mónica Naranjo acaba de fichar por Netflix para hacer un reality en el que hay otra vez gente teniendo citas en una isla. Y no tiene nada que ver. O sea, había dicho que no quería presentar la Isla de las Tentaciones para que lo presentase Sandra Barneda y ahora acaba de fichar por Netflix para presentar un reality de lo mismo. No, pero… Pero espérate porque tengo otra noticia que es muy fuerte. Siéndome… Diciéndome a mí la gente que yo no soy una T-360 siendo yo, que yo me considero la verdad muy moca atriz quitándole lo de modelo, porque la modelo… Pues no. Las fotos a mí no me gustan. Yo soy más modelo visual. Porque a mí me pones una cámara y yo te hago una performance. A ti te gustan las fotos. Pero me pones una cámara de fotos y yo estática… Pues pierdo la gracia, la verdad. No se me da bien. Pero también, Lorena. Vale, pues ¿sabéis qué noticia me acaba de romper el alma? Bueno, no me acaba de romper el alma porque me ha alegrado. Pero por otro lado, envidia también. Lara Álvarez debuta como cantante. Ojo. Ojo. ¿Cantante? Porque interpretará con Beatriz Bluengo y Yotuel Romero el tema de la Eurocopa en Mediaset. A ver, entiendo que… ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! ¡Pero es muy heavy! ¡Es heavy esto! ¡Es heavy la noticia! Pero vamos a ver… O sea, que al final se descargó el esmule, que yo me lo descargué. ¿Os recordáis cuando yo quería cantar lo de A Morning Star? La canción de A Morning Star. Sí, 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 que la cantaste. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A Star Is Born. Sí, ¿cómo era? La canción. La cantaste, la de Léry Naga, ¿no? La de Léry Naga, ¿no? La de Léry Naga, ¿no? Sí. Bueno, a ver, me falta prenderme la letra, pero esto no lo tengo. Más heavy que esto, ¿tienes algo más heavy que esta noticia? No, porque ya… Himno de la Eurocopa ya me suena mal. Sí. Himno de la Eurocopa en general. Y eso va a estar cantado por… Esto va a estar cantado por… Esto va a estar cantado por Albrecht, Yotuel Romero y Beatriz luego. Es que… A ver, yo bailar no, pero cantar, se me da bien. A ver, yo hago aquí mucha guasta, la gente no se lo cree. No me da un chance. Give me a chance, baby. Lorena… ¿Con esto termino o tengo tiempo para hacer una frase más? Si es en alto y cierra bien, sí. Vale, pues venga, es una frase que va a cerrar súper bien. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. Ojo. Porque a esta gente les llamo mis amigos, no a ese mierda que me criticó el otro día en Twitter, que lo subí también a Instagram porque digo, pero a ver, tú de qué… Que te den… Y te hacen una crítica siempre que sea constructiva, pero la gente esta que entra machete no es interesante para mí. ¿Sois mis amigos? No. Pues si me queréis, no me critiquéis. Muchas gracias Lorena Cancel. Ahí lo dejamos. Continuamos en un rato con Fox.